Oigan todos, podemos vencer al portero, unidos Les diré algo que sé muy bien Debí decirles que perdí un pedazo de ti Ya no está, se fue por siempre Creo que ya no importa pues sin ti Yo no puedo vivir Con mis amigos podré seguir y así Soñar con tu amor ¿Les gusta? Es lo que estaba perdido, la verdad Que soy para ti Soy una broma o tu hermano Que soy para ti Me minimizas por ser joven Que no crees que entiendo bien Quería tocar junto a ti Anoche fue muy especial Aunque ustedes no dejaran de Pelearse Ustedes son Mis amigas sin igual Lo son No hay nadie más así Así Estoy hablando de ustedes dos Y tú Jake Yo les canto mi canción y lo haré de corazón Que soy para ti Soy una broma o tu hermano Que soy para ti Me minimizas por ser joven Que no crees que entiendo bien Quería tocar junto a ti Olvidaré lo que perdí Recordaré lo que compartí Por ahí Ustedes son Mis amigas sin igual Los dos No hay nadie más así Así Estoy hablando de ustedes dos Y tú Jake Yo les canto mi canción y lo haré de corazón Lo haré de tal manera que es tan real Que así podré abrir la puerta